Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo les mostraremos los 7 mejores plumas 3D para crear arte tridimensional. Descubriremos las características de cada uno y cómo pueden ayudarte a dar vida a tus ideas. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. La etiqueta de la puerta 3D es un conjunto de calcomanías para puertas de bricolaje que incluye dos piezas. El tamaño de cada etiqueta es de 40 x 200 cm y el tamaño total del producto terminado es de 80 x 200 cm. Está hecho de vinilo autoadhesivo duradero e impermeable, lo que permite limpiarlo fácilmente con un tipo húmedo en caso de ensuciarse. Es fácil de aplicar, simplemente hay que despegar y pegar, recortando si es necesario para adaptarse a la puerta. La tecnología de efectos tridimensionales crea murales realistas, lo que permite crear efectos paisajísticos en las paredes. Se puede utilizar en diferentes ambientes, como el dormitorio, la sala de estar, la cocina, el baño, etc. Además, se adapta a todo tipo de colores de paredes y puertas. Antes de ordenar, es recomendable medir el tamaño de la puerta para asegurarse de que se ajuste correctamente. En caso de insatisfacción, el vendedor ofrece ayuda para resolver cualquier problema. Número 2. Las pinturas alpino 3D de la familia CreaMás son perfectas para decorar cualquier superficie, como papel, cartulina, madera o piedra. Con estas pinturas en 3D, no hay límites para tu creatividad, ya que podrás diseñar y pintar todas las figuras y dibujos que imagines. Además, también podrás utilizarlas para decorar tu ropa, ya que la pintura textil 3D es ideal para complementar tus diseños en tela. Con 12 colores diferentes y su fácil uso, podrás crear pinturas originales y creativas en cualquier camiseta. Este conjunto de 12 colores 3D también es perfecto para realizar manualidades, ya que estimula la creatividad y la curiosidad tanto de niños como de adultos. Podrás decorar diferentes tipos de superficies y llevar a cabo las mejores manualidades en familia. Si buscas trabajar tu creatividad a todos los niveles, estas pinturas 3D son la mejor opción. Diseñadas especialmente para desarrollar tu creatividad a nuevos niveles, podrás imaginar cualquier escenario, construirlo y pintarlo con los colores que quieras. Además, estas pinturas son fáciles de usar para cualquier integrante de la familia, ya sea un adulto o un niño. Solo tienes que aplicar suficiente cantidad de pintura y dejar secar. Una vez seca, puedes aplicar calor con un secador de pelo para que la pintura se hinche y obtenga una textura espumosa. Con este producto sencillo y fácil de usar, podrás disfrutar de horas de diversión y creatividad. Número 3. El resumen del producto es el siguiente. El filamento PLA para bolígrafo de impresión 3D es seguro para los niños, ya que es no tóxico y ecológico. Su material de calidad superior permite una impresión sin problemas y flujo uniforme. Además, el filamento es ultra suave, lo que permite hacer líneas y colores brillantes sin burbujas ni grietas. El paquete incluye 10 colores diferentes de filamento, lo que brinda más opciones para la creatividad. El diámetro del filamento es de 1,75 milímetros y la longitud de cada color es de 5 metros, con un total de 50 metros. Es compatible con la mayoría de las plumas 3D en el mercado y su precisión dimensional es de más menos 0,05 milímetros. Número 4. El resumen en tercera persona del producto sería el siguiente. El producto es un juego de filamentos de PLA, un material biológico refinado a partir del maíz y el grano, lo que lo hace seguro y no tóxico para los niños. Los filamentos vienen en 12 colores diferentes, con 10 pies de longitud cada uno, lo que permite a los niños y amantes del arte dar rienda suelta a su creatividad. Estos filamentos son compatibles con la mayoría de las plumas 3D del mercado y ofrecen un rendimiento suave y fácil de usar. Además, se pueden utilizar en una amplia gama de proyectos y son ideales tanto para niños como para adultos. Sin duda, un gran regalo para cualquier ocasión. Número 5. Se trata de un paquete de filamento PLA de 1,75 milímetros diseñado para impresiones 3D. Este filamento cuenta con una impresión suave y fácil de usar, evitando enredos y problemas al imprimir. Además, ofrece un buen efecto de impresión, con alta rigidez, brillo y pureza. Ideal para proyectos que requieren piezas funcionales de alta dureza. El paquete incluye 20 colores aleatorios de consumibles de pluma de impresión 3D, cada uno con 3 metros de largo, lo que suma un total de 60 metros de filamento. Estos consumibles tienen una buena adherencia y una fuerte unión entre capas, lo que resulta en un buen brillo superficial y un color suave y cálido, brindando un efecto visual nuevo y colorido a los modelos de impresión 3D. Este filamento es compatible con todos los bolígrafos de impresión 3D comunes de 1,75 milímetros y puede ser utilizado para una variedad de aplicaciones, como la creación de prototipos, elementos de exhibición, impresión cosmética y más. Es la elección preferida de ingenieros, diseñadores y usuarios de impresión 3D, incluso para aquellos que se están iniciando en este tipo de tecnología. Número 6. El Room Art Mural Wall Sticker de Cal es un producto que permite una hermosa transformación en minutos. Se trata de pegatinas de pared no impresas, fabricadas con material de PVC respetuoso con el medio ambiente. Su significado de bricolaje se expresa completamente, ya que al colocarlas, se puede disfrutar del proceso de decoración y experimentar la diversión y la armonía familiar. Es muy importante vestir tu propia casa con cosas felices. Estas pegatinas son fáciles de aplicar y quitar, pero no son reutilizables. Además, son respetuosas con el medio ambiente, resistentes al agua y no se decoloran ni deforman fácilmente. También son fáciles de limpiar gracias a su autoadesivo ambiental. El efecto decorativo de estas pegatinas es mejor que el de los adhesivos de pared impresas, ya que ofrecen un efecto tridimensional más realista y vívido. Se pueden aplicar en superficies lisas como paredes, azulejos, vidrio y muebles. Número 7. Las minas de bolígrafo universales vienen en un juego de 20 colores y son compatibles con la mayoría de los bolígrafos 3D disponibles en el mercado. Estas minas se ajustan a cualquier bolígrafo 3D que tenga una temperatura de calentamiento entre 160 y 210 grados Celsius. Son compatibles con marcas como Polaroid, Sunlu, Miriwell, Smafox, The One, 7 Tech, Ovest, Techboss, Zimingu, Tepsmigo, 3D Printing Pen, entre otros. Estas minas de bolígrafo son muy resistentes y duraderas. Cada mina tiene una longitud de 5 metros, lo que garantiza hasta 100 metros de juego. Se derriten fácilmente y permiten escribir con fluidez utilizando el bolígrafo 3D. Los productos fabricados con estas minas son duraderos y los colores conservan su frescura durante mucho tiempo. El filamento 3D utilizado en estas minas es respetuoso con el medio ambiente, ya que está hecho de ácido poliláctico, pla, un material biodegradable producido a partir de materias primas vegetales como el maíz. La pluma 3D es atóxica e inoferente. Además, el uso de estas minas estimula la creatividad y las habilidades artísticas tanto en niños como en adultos. Estas minas son fáciles de usar, simplemente se insertan en el bolígrafo 3D. El soporte de resorte 3D permite que la mina se derrita a una temperatura de 160 a 210 grados, similar a una pistola de pegamento. Después del calentamiento, el filamento de plástico se libera en forma líquida, lo que permite construir diversas estructuras. Es importante tener en cuenta que estos bolígrafos 3D están diseñados para uso doméstico y los niños deben utilizar el filamento 3D bajo la supervisión de un adulto. El producto no es adecuado para niños menores de 14 años. Se recomienda proteger las minas de la humedad y la contaminación. Además, se deben tomar precauciones especiales al utilizar el producto, ya que requiere habilidades razonables y no debe sumergirse en agua. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.